Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un haul, no es muy grande, pero dudo que compre ya algo más de aquí a una temporada. Entonces, bueno, ya que se me habían junto algunas cositas, he decidido grabar el vídeo y enseñaros un poco por encima las cosas que he ido comprando estas últimas semanas. Normalmente cuando tengo un poquito más de tiempo, sabéis que me gusta, por ejemplo, el tema de los sellos, enseñaros en el vídeo cómo estampan, cómo quedan y demás, pero ahora tengo poquito tiempo y prefiero por lo menos enseñároslo y ya lo veréis en acción en el Project Life, en alguna de los procesos o en el directo que haga con Anabel, etc. Y por lo menos eso, enseñaros las cositas que han venido nuevas a casa. Son de dos tiendas distintas, la primera es My Scrap Place y la segunda es Love Monarch. Son dos tiendas que están en Madrid, una está en el barrio de Arguelles y otra en Malasaña. Entonces, bueno, para quien quiera saber, hemos ido físicamente allí a comprarlas. Y bueno, lo primero que le encargaré a Nerea es un set de fundas de Coco Loco, de las de nueve bolsillos. La verdad es que quería también otro modelo, pero estaba agotado en ese momento, así que decidí por lo menos llevarme este, que es uno de los que más utilizo, que son los nueve bolsillos pequeños y que la verdad que me gusta mucho el diseño, queda muy bonito y además puedes jugar mucho con las diagonales, hacer un rombo, hacer una cruz con las fotos y es de las fundas que más uso, la verdad. Son siete euros con noventa y nueve y vienen diez fundas en cada paquete. Vale, vamos a ir al mundo tintas porque en esta ocasión he decidido hacerme con unas cuantas. Os cuento un poquito. Yo de tintas así un poquito con colores, digamos, un poquito vivos, para utilizar, para estampar sellos y demás, bueno, ya sabéis que hoy yo uso la Versa Fine Claire, la que es color nocturno, que es el negro, este es un básico para mí y la uso muchísimo para estampar sellos, de hecho hasta hace muy poquito solo estampaba en negro porque tienen muy buena definición estas tintas, pero desde que estoy usando más los sellos me está gustando el coordinar el color de las tarjetas y de las fotos con las tintas, las que tenga yo en casa. ¿Qué pasa? Que realmente no tengo muchas tintas. Creo que hace un año y medio o dos me hice con este pack de Lora by Lora, que como veis tiene cuatro colores, y bueno, para estampar tiene la suficiente definición como para que el sello se pueda leer bien, porque anteriormente lo había intentado con estas, que son de las primeras que tuve, las Versa Magic, que la verdad es que me gusta mucho, es un efecto un poquito tiza y para algún proyecto pues tipo el que hago con Cataleya, que son trabajos un poquito más informales, que no necesitas que quede todo perfecto, que no hace falta que se lea perfecto, sí que me gustan las elementos también, pero sí que es cierto que para estampar sellos, ellos en los que a lo mejor hay una frase chiquitita, no tienen la capacidad de definición suficiente, entonces cuando me hacía falta algún color de estos las usaba porque no tenía otras, pero es que muchas veces ni se lee la frase, entonces bueno, no es la mejor opción para estampar sellos en el Project Life, tipo frases chiquititas, la verdad, entonces ¿qué estaba haciendo? cuando me hacía falta algún color de los que no tenía, lo que estaba utilizando son las Distress Oxide, que tampoco es una tinta específica para estampar este tipo de sellos, estas tintas son estupendas para hacer otro tipo de trabajos, más de mix media, y a mí me gusta mucho para precisamente eso, para otro tipo de trabajos, pero como no tenía muchos colores, estos colores son como la gama de otoño, pues también los he usado por ejemplo para estampar el fechador, con el color que a mí me interesaba, de nuevo no tienen tanta definición como las VersaFine, pero tenían un poquito más que las VersaMagic, entonces bueno, digamos que aunque no es lo ideal, me he ido apañando con lo que tenía, vale, he decidido invertir un poquito más en tintas, porque como digo, desde que estoy usando más los sellos, me apetece que, que bueno, que se coordine con los colores que estoy utilizando, y, y bueno, pues quería hacer una pequeña inversión, para, eh, tener más variedad de tonos, porque, de las VersaFine, solo tengo la negra, esta que es un mostaza, y esta que es como un, un marrón desvaído, como si estuviese gastado, vale, las VersaFine Clair, son de las que mejor definen, estas no tienen tanta definición, pero se ven mejor que las VersaMagic, por ejemplo, y luego, para muchas de las que me preguntáis, en el Project Life, cuando publico fotos y demás, las que uso yo, para estampar sobre foto, que necesitan, eh, ser, eh, libres de ácido, que sean waterproof, para que no se corra, en un soporte que no es nada poroso, como es una foto, yo uso la Archival Ink, de Ranger, y las Station, las Pigment, en blanco y en negro, dependiendo de si el fondo de la foto, es blanco o negro, para que destaque un poquito, vale, conclusión, que todo esto es, eh, a modo de introducción, para que entendáis, el porqué he hecho esta compra, bueno, estas son las cuatro que tenía, de Lora Bailora, y he decidido invertir, eh, se ha manchado la mesa de tinta, en otros dos packs, de los últimos que ha sacado, la verdad es que creo que han sacado cuatro o cinco, me los hubiese cogido todos, la verdad, porque los colores son muy bonitos, pero bueno, voy a ir poco a poco, porque tampoco es cuestión de, dejarse el sueldo, de una sola vez, vale, los he abierto, para enseñaros un poquito, son de la colección Baby M, eh, digamos que están un poco, destinados a aquellos que quieran combinar, con los papeles de la colección Baby M, que yo tengo, además la colección en chiquitito, y me gusta mucho, entonces, uno es Baby M1, y otro es Baby M2, vale, y como digo, me hubiese cogido todos los packs, pero bueno, vamos a ir poco a poco, os voy contando, más o menos, cómo son, este es un mostaza, que le ha llamado Cacahuete, que es el 863, que mostazas, pues el más parecido que tenía en mostaza, era este, pero esto es un más dorado, si os dais cuenta, no es un mostaza tan, tan oscuro, y me apetecía tener uno de este tono, también, tenemos el moflete, la verdad es que los nombres son muy chulos, porque están todos como relacionados con su peque, entonces, ha utilizado nombres como asociados a eso, pues esto será, supongo que es crema de Cacahuete, el color del moflete de la peque, este que se llama Universo, que es un verde menta, pero apagado, muy elegante, la verdad, es muy bonito, es un color chulo, y luego este, que es más clarito que el que yo tenía, que se llama menta, quizás este es de los que menos vaya a usar, a veces es difícil elegir un pack de colores, porque a lo mejor hay dos que te gustan, y dos que no, o tres que sí, y dos que no, en fin, que no todos a lo mejor te encajan, pero sí que es verdad que, este tono así piel, me parece muy discreto, y muy bonito, el mostaza le quería, y hay veces que tengo algún, un toque de este color, y no tenía con qué, con qué combinarlo, y luego me he cogido este, que se llama Nala, que es como un marrón, creo que comentó en su, en su vídeo de Instagram, que le llamó Nala, por el pelo de Nala de Simba, me parece que era un poco la referencia, que es un marrón muy bonito, luego tenemos este, que se llama Dumbo, que creo que le puso el nombre, porque había un muñeco de su hija, que era un elefantito, y le llamaban Dumbo, y me viene muy bien el gris, porque muchas veces, no quiero estampar en negro, porque a lo mejor es muy intenso, o quiero que sea un poco más sutil, y no tenía ningún gris, entonces, tenía muchas ganas de tener un gris, luego tenemos este, que es como un vainilla, que se llama Sofí, que, me suena que era por la jirafa Sofí, ese muñequito, que, desde un tiempo hasta aparte, está muy de moda para los peques, que es una jirafita, pues es un tono así como vainilla, café con leche muy clarito, y luego otro menta, o otro turquesa, que se llama Dudú, que me imagino que es el Dudú, que tenía su peque también, así que estos son, los ocho colores, que he cogido, como digo, estos dos quizás, son los que menos vaya a usar, pero bueno, no obstante, siempre está bien tener, un poquito de variedad, para poder combinarlo, con las fotografías, entonces bueno, ya voy a tener un poquito más de margen, para poder, eh, coordinarlo todo, y luego le pedí a Nerea, que si por favor, eh, sabía de alguna caja, para guardar todo esto, porque lo tengo metido, en una de las bandejas del carrito, de Iker, el carrito que todas tenemos, y están, pues eso, de un lado para el otro, dando vueltas, y a veces, tengo que estar rebuscando, para encontrarlas, y me dijo, sí, hay una caja, de Tim Holtz, de las Distress Mini Ink, que le va muy bien, así que le he dicho, que me la diese, porque, ya que, me había animado, a, hacer un poco, acopio de tintas, pues tenerlas un poquito organizadas, y, bueno, que sea más fácil encontrarlas, que si no, esto es un caos, así que nada, pues aquí veis, las estoy colocando con vosotros, porque, hasta ahora, como digo, las tenía por ahí, dando vueltas, y van perfectas, en este tipo de soporte, van genial, la verdad, que son tintas muy bonitas, los colores son muy originales, y, como digo, estampan bastante bien, los sellos, que es lo que a mí me interesa, no los sellos de Project Life, me interesa que sean, lo más, nítidos posible, que se lea bien la frase, para que, no, se vea bien lo que estoy poniendo, así que, bueno, así quedarían, todas juntitas en la caja, y, por recogiditas, para que no anden bailando por ahí, me dijo, de Mae, que es una compañera, de un equipo de diseño, que, además, estas cajitas, se pueden apilar, y, entonces, puedes tenerlas, por ejemplo, en el carrito, sin que se vayan moviendo, unas encima de otras, así que, bueno, pues ya las tengo aquí, todas juntitas, que da mucho gustito verlas, aquí juntas, yo, luego les iré quitando el papelito, según las vayan usando, pero bueno, nada, un poquito de acopio de tintas, y siguiendo con el mundo de las tintas, os cuento, que de la misma marca, de la Versa Fine Negro, que uso yo, para todo, el Love Monarch, que es la otra tienda, que, que estuvimos visitando el otro día, las tres juntas, que quedamos un, unas cuantas, para vernos, me hice con estos dos tonos, de tintas, de la misma marca, esta que es, Selva Tropical, y esta se llama Crepúsculo, Julia, que es la persona que nos atendió, que nos atendió, espléndidamente, la verdad que nos encantó, porque fue la mezcla perfecta, entre, guiarte, enseñarte cosas, pero sin agobiarte, entonces, eso es, muy, top, nos dijo que, los colores de estas tintas, se ven, digamos, como en esta parte de aquí, esto es un azul, bastante oscuro, depende de las veces que lo, que los tampes, pues, tienen más saturación, y se ve más oscuro, pero es como un azul, como un azul arándano, y queda muy bonito, porque queda así como desgastadito, que un poco, tipo, sí, los, los anuncios antiguos, que lo hacían con, con tintas así, azules oscuras y verdes, y está igual, es un, es un verde, que se utilizaba muchísimo antes, tienen como un toque vintage, las dos, que quedan súper bonitas, la siento no poder enseñaros, eh, una muestra, como a veces hago, pero ya os digo, que es que no, esto lo compramos ayer, y quería dejarlo, eh, en el vídeo ya listo, antes de guardarlo, pero bueno, lo vais a ver seguramente, o en el Project Live, o lo vais a ver en, en algún directo con Anabel, o en algún tipo de proyecto que haga, las voy a usar, así que vais a ver cuáles son, y cómo quedan, así que bueno, la familia Versa Magic, también está creciendo, como digo, para mí son las mejores, en cuanto a definición, para mí no hay ninguna, que defina tan bien el sello, que se vea tan nítido, y bueno, sí que son, es un secado medio, es decir, no es secado rápido, tenéis que esperar un poquito, a que se seque, porque si no se pueden llegar a correr, pero tampoco son de, de estas que tienes que esperar, dos días a que, a que se acaben de, de secar, así que bueno, es una cosa intermedia, y como digo, es muy buena marca, además estaban en Love Mora, estaban de rebajas, creo que estaban, en un principio, a cinco euros y pico, las, cada una de las cintas, y estaban rebajadas a cuatro euros, o una cosa así, hasta la noche, así que bueno, pues ya aprovechamos, ¿qué más? Y me cogí también, un par de pinzas, porque a veces, cuando hago proyectos, sobre todo, el proyecto que hago con Anabel, que estoy, pues con una libretita, que se abre así, a veces necesito que se sujete, para poder, estar trabajando con ella, sin que se me cierre, y yo tengo aquí, un par de, de pinzitas, pero sí que es verdad, que no me resultan, del todo cómodas, tengo de este estilo, que están en concreto, súper pequeñita, tengo de estas, pero estas tampoco puedo, no, o sea, no me sirven como para abrir la página, eh, bien, y luego tengo, esta de aquí, que no me disgusta el modelo, pero es verdad, que aprieta mucho, y a veces se marca un poquito, la pinza, la forma de la pinza, y bueno, pues vi estas, que me gustaron mucho, yo creo que estas son de Tim Holtz, o, bueno, o imitan mucho su estilo, son de un estilo un poquito más industrial, como veis, me gusta mucho que tienen, no sé si lo podéis apreciar en cámara, que tienen una parte aquí como planita, porque había otras, que terminaban la pinza, directamente así, en el borde, entonces, ahí es cuando se queda la marca, de esta manera, lo que presiona, es, está horizontal, y no, no se queda la marca de la pinza, y, bueno, me gusta mucho el estilo también, son muy interesantes, y luego esta, que esta no es tanto para abrir la página así, sino para que no se te vaya cerrando, entonces, esta la pones así a un ladito, y bueno, son así también, pues tipo industrial, las que tenían, antiguamente en las impretas y tal, y me gusta mucho el estilo, no son baratas, no son pinzas baratas, pero hacen muy bien su función, son cosas que, no le das importancia, hasta que te hacen falta, y bueno, pues ya que estaba allí, que es una tienda a la que no suelo ir, la segunda vez que voy, pero no suelo ir a menudo, pues dije, mira, pues aprovecho, y las cojo, que me van a venir bien. Y ya que estaba en Love Monarch, aproveché para coger puntillas, ya sabéis que yo las uso un montón, me encantan, me encantan las puntillas, es de las cosas que más utilizo de tela, sobre todo en el proyecto de este tipo, la Mali, para mí son esenciales, ellos hacen como varios sets, cada uno es diferente, con diferentes puntillas, y es muy difícil escoger, porque claro, cada uno tiene una selección que ellos han elegido, y a lo mejor te gusta, de uno te gusta en el 80%, esto es como las tintas, del otro te gusta a lo mejor un 40%, pero no la quieres dejar, bueno, es difícil elegir, porque es que hay muchísima variedad, pero bueno, al final me decidí por este modelo, principalmente por esta de aquí, que me pareció, a mí es que estas así tan sencillitas, este tipo de puntillas tan sencillas, me parecen que quedan muy bonitas, y que el blanco da mucha luz, me gustó también, este tipo de encaje, que es muy parecido a los papeles de Avestudio, creo que quedan espectaculares, estas que tienen así como, aberturas que se pueden incluso, trenzar con otra cinta, creo que también quedan muy bonitas, estas chiquititas, creo que pueden dar mucho juego, porque son preciosas, y las hay como tipo cordón, tipo cuerda, estas así como más delicadas, no sé, me gustaron mucho, esta también me encantó, esta de aquí, me parece preciosa, luego tiene estas que son más discretitas, y luego tiene estas que son un poquito más, a mí me recuerdan un poco a tipo corsé, estas, a lo mejor, esta quizá me cueste un poquito más usarla, porque tiene así como además un satinado, que me gusta un poquito menos, pero bueno, que es lo que os digo, no todas os van a encajar a lo mejor, pero bueno, que son muy bonitas, las voy a acercar, para que las veáis un poquito, tienen muchísima variedad allí, y son auténticas, o sea, esto está acogido de, de casas, de distintos puntos de España y de Europa, y, y son una pasada, la verdad, a mí es que me gustan muchísimo, la penúltima cosa que os enseño, es este stencil de Dark Crumb Door, que me gustó, primero por el precio, porque creo que eran como 4 euros o así, y luego porque tenía como dos funciones, estos stencil, me parece que son muy versátiles, porque puedes hacer el negativo y el positivo de la, de las flores, es decir, tú quitas, lo que son las flores, y te queda el huequecito, y con un stencil, y una Distress, puedes tintar la parte del centro, y cuando quitas el stencil, solo se ha quedado marcada la flor, y lo puedes hacer al revés, quitar lo que es, la parte rectangular, y dejar solo la flor, e ir marcando los bordes, entonces, digamos que tienes, 6 stencil en uno, y me parece que eso da mucho juego, y me parece que, el tamaño es muy cómodo, para, por ejemplo, el proyecto que tengo yo, con el Lamali, es perfecto, y, y también para utilizar, por ejemplo, con pastas de textura, no es excesivamente grande, como para que, la pasta de textura, se desparrame, y puede quedar muy bonito, no sé, creo que, que puede ser algo, que use bastante, y por último, os enseño, la joya de la corona, casi, podría decir que, que es el sello, que más ilusión me hacía, aunque, también he de confesar, que me lo pensé muy mucho, antes de comprarlo, porque no es barato, pero, eh, hacía mucho que quería uno así, me enseñaron, ya hice ahí a Anabel, uno en, de madera, también con, eh, estampado de puntillas, y me pareció fascinante, porque yo, no sabía que había este tipo de sellos, y yo, es un, es un recurso, como habéis visto, que uso mucho en cuanto a, a proyectos así, en tela, entonces, jolín, tener la posibilidad de combinar, la tela con el sello, es que fijaos, es que es una pasada, o sea, es que es una maravilla, entonces, era como, mmm, sé que me lo tengo que llevar, pero por otro lado, no me lo quiero llevar, porque, pero, pero es que si digo, si lo dejo allí, además era el único que quedaba, digo lo mismo, la próxima vez que venga, que es dentro de no sé cuántos meses, no está, además es una marca, creo que es, no sé si es polaca o algo así, que nos comentaron allí en la tienda, que ahora con todo el tema de Ucrania, Rusia y demás, pues ha habido, está habiendo un montón de problemas, de transportistas, de, de mercancías en general, y que les llegan los pedidos, o repetidos, o no llegan, entonces, mmm, que no tenían un stock tan fluido, como lo tenían antes, entonces, joni, no me quería arriesgar a quedarme sin él, me parece que es, eh, absolutamente precioso, viene como una especie de, esto es muy, curioso, como si fuese un, un CD, un CD, un DVD de los de antes, para la gente de mi generación, aquí venían las películas de Disney, en este tipo de formato, y te venían estos, en su soporte así como de plástico, que tú abrías, y bueno, pues en este caso, es de este material, y bueno, eh, es que es una locura, me encantaría que fuesen por separado, la verdad, pero bueno, no tiene más misterio, que, que, tintar uno de ellos, si veis que es complicado, podéis poner aquí wasi tape, para que no se manche el resto, y ya está, o sea que, pero creo que puede darme mucho juego, creo que es un sello, que sí o sí, tenía que tener, porque es muy yo, y, y es que es muy bonito, es de la misma marca, del, del stencil de las flores, vale, así que, bueno, pues esto es lo que me compré, en Love Monarch, luego siempre te dan algún tipo de detallito, eh, siempre que vas allí, y te, supongo que, no sé, por darte las gracias, pues te dejan elegir algunos trocitos de cosas, eh, yo cogí este, esta puntilla, este encaje de color negro, nada, es una, un trocito que tienen allí como resto, si tú puedes coger, cogí esta, esta empación, bueno, en realidad es un embossing, porque tiene relieve, que queda, la verdad, que muy impactante, esto para una página tipo, art journal, que quieras decir algo desde las entrañas, creo que puede ser bastante útil, y luego me dieron también, eh, un par de bobinas de hilo, que yo cogí, el amarillo, me dio ella luego el rojo, y luego nos dejaron elegir a las tres, a, un, un estensil de estos, que, tenía el precio, valía como cuatro euros, pero nos lo dio de regalo, y tiene, bueno, como veis, banner y demás, para poder, pues igual, con las distres, eh, podemos darle a la zona, y tener, pues, o tintarlo con tinta, sin más, así que bueno, estas cosillas fueron regalillos de ellos, y ya está, esto es todo, mmm, tampoco ha sido nada, una locura, como veis, pero bueno, es verdad que, aunque no son muchas cosas, sí que es cierto, que son cosas en las que, tienes que ir invirtiendo, pues poquito a poquito, porque, como digo, eh, las tintas en sí, no son caras, y tú las divides, pero cuando compras unas cuantas, para tener, no, pues al final es una pequeña inversión, las telas, este tipo de puntillas, pues, mira, aquí tengo el precio, estas valen 10,65, todo esto, que te duran mucho, mucho, yo todavía tengo alguna, de las otras que cogí, pero son cosas que, que, que utilizo mucho, las pinzas igual, son cosas prácticas, cómodas, y luego pues, el sello este, ya os digo, es que, no podía dejarla allí, así que bueno, pues todo esto, me he traído, esto y las funditas de Project Lab, que bueno, eso no tiene mayor importancia, porque, es el soporte donde yo hago las cosas, espero que os haya gustado, los regalitos también, están muy chulos, y nada más, que, espero que estéis todas bien, y que nos vemos en el siguiente vídeo, y nada, iréis viendo todo esto en acción, en alguno de ellos, un besito, chao.